Y que siga la fiesta Ay mujer, mujer Sinónimo de belleza y amor Alicia Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba morir en sus brazos Por favor a tiempo ya se ha retirado Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba morir en sus brazos Por favor a tiempo ya se ha retirado Pensaste que por tu abandono iba a llorar Ahora tengo un amor nuevo Y soy tan feliz Virgen del Carmen te pido un milagro Que me consigas una palomita Porque yo tengo una jaula de oro Donde criarlo con todo el cariño En Perú tengo mi pasado En Nueva York tengo mi amorcito Los encantos de mi amorcito Ahora me vienen loca, muy loquita Para ti mi vida Para ti mi vida Para ti mi vida Y yo me pregunto Y yo me pregunto ¿Quién robó el corazón de Alicia? Así Bailando y gozando, gozando y bailando Vive, goza, vive, goza ¡Muévete, mamacita! ¡Y nos vamos a Cajamarca! ¡Trujillo Chiclayo! ¡Ja, ja! ¡Concierto de oro en la princesa del folclor!